Para nosotros que llevamos la militancia en nuestro corazón, fue un día para recordar un poco nuestra historia, nuestros valores y fundamentalmente el norte, hacia donde queremos llegar como partido, como movimiento, dejar egos de lado, fundamentalmente eso, que de una vez por todas dejemos los egos de lado y sigamos bajo un mismo objetivo, que es nuestra bandera justicialista, bajo los ideales, bajo esta bandera que nos han legado nuestros antepasados, mi papá en mi caso, tenerlo hoy, a quien tengo presente es a mi papá, a Guillermo Aichino, que me heredó esta pasión, este orgullo de ser peruanista, porque yo me siento orgullosa de ser peruanista, y bueno, y luchar día a día para que la unidad sea posible, para que la unidad sea posible, agradecerle Romy este hermoso encuentro que han hecho acá en la ciudad de Generaldeza, bueno, muy hermoso el encuentro de hoy, para recordar un poco qué es la militancia, por qué estamos acá, qué es lo que nos convoca. Hablas de la unidad, ¿cómo está el circuito de las perdices? El circuito de las perdices renovó autoridades, este año, bajo la conducción de Gerardo Giorgetti, quien es nuestro presidente actual, y yo en la vicepresidencia. ¿Por cuántos años? Por cuatro años, sí. Así que bueno, yo ya venía en la vicepresidencia, así que renové la vicepresidencia. ¿El gobierno actual de las perdices es peruanista? Sí, es la alianza de Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba antes. Hay un trabajo diario, ¿no? Que haces allí, por ejemplo, en el CEDER, ¿no? Con los programas, digo, estás en contacto con la gente todo el tiempo. Sí, permanentemente el contacto con la gente es permanente. Sí, en el CEDER es donde desempeñamos nuestra actividad laboral, que es un centro de formación profesional, donde brindamos cursos de formación profesional dependiente del Ministerio de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y articulamos, somos un poquito el brazo articulador del Ministerio en el territorio, con todos los programas de empleo fundamentalmente. Antes teníamos, cuando era Ministerio de Promoción del Empleo, había más programas porque teníamos todo lo que era Banco de la Gente. Si bien eso ahora está en hábitat, nosotros tenemos el vínculo permanente. Entonces, vecinos que se lleguen, estamos dispuestos a ayudarlos a presentar, bueno, lo que les haga falta, lo que les ha abierto a la comunidad siempre. Bueno, Pau, la militancia, ¿tiene algún otro encuentro en las perdices? ¿Es mensual, semanal? No por el momento, no se ha organizado, no por el momento en las perdices, sí están las reuniones a nivel de partido, las reuniones de partido sí, eso sí está vigente. Bueno, una reflexión entonces sobre lo que ha sucedido esta noche, convocatoria abierta, sostenés esto, que tienen que darse más seguido, ¿no? Aún vos perteneciendo a otro departamento. Sí, bueno, pero la proximidad que nos une con Generaldeza, nosotros, o sea, es un vínculo muy afectuoso, un vínculo muy próximo con Generaldeza, una localidad y fundamentalmente nuestros compañeros y compañeras es un vínculo hermoso, buena gente, fundamentalmente son buena gente, o sea, imposible no quererlos, y muy productivo, o sea, fue un espacio muy productivo y ansío de que se sigan dando estos espacios de encuentro, porque realmente que el peronismo los necesita. ¿Se escucharon a alguien o pudieron intercambiar ideas? Bueno, el intercambio de ideas es el que se produce ahora, este es el intercambio con compañeros, compañeras, es después, fue una charla disparadora y el intercambio es el que se produce ahora, el mano a mano, digamos. ¿Qué opinás, ahora que podemos tenerte acá cerca, sobre estos intendentes, que también son algunos del peronismo, pero mayormente son algunos radicales, sobre la re-reelección que algunos buscan en sus municipios? Una locura total, una locura total, la re-reelección. Es un atropello a la democracia, no creo que se dé, sinceramente, espero que no se dé, porque creo que es un atropello a la democracia, es un atropello a la democracia. ¿Hay conveniencia de Schiaretti acá también para que esta modificación se dé? ¿Para que algunos intendentes de Hacemos por Córdoba sigan en el mandato? No, nuestro gobernador es muy respetuoso en cuanto a nuestras leyes que nos rigen, es muy respetuoso, me parece que no veo comulgando esta idea, no, no, es muy respetuoso. ¿El año podría haber una modificación, qué crees, o estamos medio como tarde? Hubo una reunión en Pasco, ¿no? 50 intendentes. Sí, bajo otro alineamiento, que están pidiendo la posibilidad, pero yo la verdad que no lo veo posible y espero que no sea posible, porque, te vuelvo a reiterar, me parece que es un atropello a las instituciones. Por último, preguntarte, ¿hay diálogo con Avaris o no hay diálogo con Avaris? ¿Mensajes de texto al menos o no? No, mensajes de texto no, sí, la vinculación con diferentes áreas municipales. ¿Manejan el mismo pensamiento o no? Están dentro del mismo partido pero piensan diferente. El objetivo en común es la gente y el crecimiento de la localidad, es apostar a que las pérdices progresen.